Porque hoy, hoy es un día, un día de esos que te armas bien y dices, voy a ganarlo como sea. Y cuando tú te abres te diriges al juego y los días sin ganar acaban en el olvido. Hoy voy a ganar, te lo dejo bien clareto, no voy a rendirme, eso es lo que pienso. Hoy yo soy lo bastante bueno, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo hacerlo? Solo yo sé ganarlo al auténtico, por eso gané a vos con primer intento. Y tú me quitarás las ganas de seguir, de luchar, de quitar de las alas. No voy deprisa tampoco, me la pifla, eso es un diolo y me lo tomo muy en serio. Dime cuántos días has pasado en Hypixel para poderte hacer el maestro sin morirte. Yo entré, me hice VIP, el primer me estrellamé, lo jugué y así lo logré. Porque con ganas de ilusión te conviertes campeón y yo ya lo demostré haciéndolo sin temor. Ahora te animo a ti también y así convertirte en un luchador de traer. Gabi, 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 Gabi. Para todos nosotros, gracias por esos 2000 suscriptores. Y recuerda eso, nunca te rindas. Pues bueno gente, muchas gracias a todos por ver ese vídeo. Como dije, 2000 suscriptores es fácil de decirlo, pero no tanto de llegar. Gracias a todos esos que me apoyaron en todo momento. También muchas gracias por la colaboración de Skyder Gamer que me ayudó mucho en ese videoclip. Que grabó y me ayudó también a hacer algunas escenas. Así que bueno, muchas gracias porque bueno, parece que no tenga trabajo. Pero grabarlo, editarlo, hacer la letra, buscar una melodía acorde... Es más difícil de lo que parece, ¿vale? Y aún más si cantar no se me da muy bien. Así que bueno, como siempre digo, si tienes ganas te conviertes campeón, como he dicho en la misma ocasión. Y gracias otra vez más a todos vosotros porque sin vosotros no hubiese llegado aquí. Y si algún día llego a crecer de verdad, siempre os lo agradeceré a vosotros que sois los primeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Esperen la segunda parte del especial 1000 suscriptores que será Preguntas. Gracias y nos vemos.